¡Suscríbete al canal! ¿Qué te hacía sentir a vos? ¿Cómo reaccionaste frente a toda esta catarata de amenazas o depresiones psicológicas? Yo tenía más ganas de ir al colegio, pensé a mis papás que no quería ir más, ellos no entendían muy bien por qué. Tampoco quería que se metan mucho porque sentí que se iba a agrandar a todo y no tenía ganas de que siga habiendo más pelea por todo eso. La escuela tiene que tener frente a estos casos de bullying un rol de contención y un rol de marcar cuáles son las cosas que están bien y las cosas que están mal. Yo lo que siempre digo es que la escuela pública es lo que más se parece al mundo, por lo tanto es un reflejo de lo que pasa en la calle. En algunos contraturnos que teníamos afuera en la calle vinieron y me estaban esperando cuatro de las chicas que eran de mi curso y me tiraron del pelo, me tiraron del pelo y me tiraron del pelo y me tiraron del pelo. Las mismas cosas que me mandaban por mensaje de texto y todo. O sea, te pegan directamente. Sí, sí, directamente me tiraron del pelo, me tiraron al piso y me pegan. Nos estamos acercando a la esquina donde, a Yamila, ese día la esperaron entre tres o cuatro chicas y te agredieron. ¿Es esta la esquina? Contanos un poco cómo fue ese día, esa tarde que me tiraron a vos. Sí, el colegio estaba un par de cuadras de acá. Yo venía caminando cuando iba a doblar. Había cuatro de mis compañeras acá paradas y dos se me pusieron enfrente, las otras dos me empezaron a agredir nuevamente. Y me encerraron entre las cuatro y me empezaron a tirar del pelo y me dejaron salir. Yamila nos contaba que en un momento la empujaron, sin advertir, que la habían empujado contra una reja que tiene unos pinches que podría haber derivado en heridas mucho más graves de las que en ese momento sufrió. El docente hoy no es un docente de escuela única, que se dedica, como era en otras épocas, exclusivamente a una escuela, exclusivamente a un ámbito. Hoy corren de escuela a escuela y no pueden interiorizarse tal vez de todo lo que pasa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.